jaja, boludo, yo no te guardié pedazo de cagón, pedazo de llorando ahora vas, a ver, vamos a tener la regancha ahora no, boludo, no, que es de primera es que me importa te va a recagar palo poncho ahí te vino a buscar el médico que también te va a recagar palo, dice soy culo lo hace esto no puedo agarrar, si no sabés como porque está esto, si no mirate no, no, el juego el juego en realidad es de acá para abajo, siempre así que mirate reputo eso viene igual pasa que yo no sabía que estaba en la onda está en el juego, está ya está metido una vez que entra el círculo ya está, ahí salía y esto, ¿esto es tuyo? es de acá, de la cintura para abajo que la cintura para no perder si la cintura para no perder si la cintura para no perder Impresiona, parece un bebé del gallardo. Che, menino. No lo podés quemar tanto igual. Tenés que usarlo cada tanto. Es verdad. Te queda horrible. Che, ¿candeamos de cosa? Es verdad. Vas a salir perdiendo vos, porque la tuya está nueva. ¿Eh? Perdés vos, porque la tuya está nueva. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Te la cambio, si me conseguís una bordó, te la cambio. ¿Eh? Si conseguís una bordó, te la cambio. ¿Por qué? Porque hay una de color bordó. Y yo no tengo eso. ¿Tieres eso? Sí. Uh, casi, ¿eh? Estoy a punto de mirarlo. Yo ahora es así, mirá. ¡Vamos, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¿Qué pasa? ¡Vale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Fuerzo! ¡No la van el solo! ¡No la van los demás! ¡Es buena, es buena! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡No la van los demás, Nacho! ¡Que no te corras para afuera! ¡No, pues no! ¡No! ¡No la van los demás! ¡Gracias! 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 ¡Hacela, acela a vos! ¡Hacela a él! ¡Gracias! 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 Le falta, vay, le falta Le falta cancha todavía Muy obvio era Sí, es你好 te llamó hoy, amigo El último año, no mirás acá ¡Claro! Igual le estás re atento Sí No cae, ¿bordos? Jajajaja ¡Vamos, vamos! Si no te pagaron todavía Sí me pagaron ¿Todavía no? Sí me pagaron ¿Ya te pagaron? Sí, sí, 1.500 Pabemos esta, vale, cambiamos, cambiamos Antes de trabajar te pagaron, mirá vos ¿Qué miraste? ¿Qué miraste? No, boludo, no, no, que me voy a dorar el bolsillo ¡Mierde! ¡Mierde! ¡Me robaron! ¡Lo ca, lo ca, para allá! ¡Vamos! Cuando puedas, cuando puedas. ¡Vamos! 1 a 0 Huracán Belgrano-Tribo-Tucumán, están jugando, ¿cuánto va? ¿Quién? Belgrano-Tribo-Tucumán 0 a 0 No, 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 no El peazo con el gol, te hace un papo No, no, no es difícil ¿Cuál es Vegetti? No, no, no son los jugadores ¿Colomba empieza? ¿Cuánto va? 36 el primer tiempo ¿El primero o el primero? 1 a 1 Gana Colombia Pero, loco, no le pegó una 1 a 0 ¿Le pegaste con el gol de Vila, no, brudo? Argentinos independientes Y ese gana Argentino 1 a 0 Se termina 2 a 2 ¡Viva! 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 ¡Susso! 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 Sosso, dale ¡Sucho! ¡Susso! 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 No, 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 la máquina, la máquina, grabado y todo, grabado y todo quedó. Te la dejé en pie Nacho. Que no reboche. Puedes darle nomás. Dale la vuelta Mati. Dale 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 Mati. ¡Vamos! 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 ¡Auto! ¡Solo! ¡Venido nada más! ¡Venido! 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 ¡Fuego! 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 Bien, 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 pibes, bien. ¡Fuera, fuera! 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 La cancha está complicada para jugar con la pelota. Para hacer un buen fútbol, o sea, está lindo para jugar, pero para hacer un estilo de distancia... ¿Y no la puede parar? Sí, los rápidos, como los alas, los cabras... ¿Los cabras? Yo voy a la calidad. Sí, ¿no? Y comieron la cancara... Una vez a un amigo le preguntamos si le gustaba forma... ¿Qué, chavo? Sí, me encanta. Dice, cuando vas al piso... Se desaba de risa todo. Se dio cuenta de retardo. ¿Ves, chavo? ¡Ves, chavo! ¡Ves, chavo! ¡Ves, chavo! ¡Ves, chavo! ¡Ves, chavo! y los re descansaron y yo creo que les gusta ¿te gusta jugar en el con barrada? de guachín no me molestaba ahora no te mato quisiera que cojito cuando estaba Alzamenti si entendió todo si no tenés para adelante está bien igual que jugaba Alzamenti y no perdona nada Alzamenti ah bueno ahí viene el cabello bien Alzamenti nooo no me parece un asco lo bueno es que vas a jugar no? y está la cancha así ¿qué hacés? uno siempre prefiere cancha mojada ahí tranquilo si si pero bueno a veces es lo que toca pero si vas a jugar a la cancha de tu barrio ahí está amarrada hazme enamorado tenés los que toca estás ahí ya listo el tiempo estás ahí si con el tiempo estás e blejo y selectivo ah a los diecisiete dieciséis carlos ya estás ahí por el juicio de partida con la cancha barrada ¿Catá? Si, agarrá la 17 17 y 16 Pata a la puerta Queremos jugar Cancha Cancha barrada ¿Catá? ¿Por qué vamos a hacer? La cancha la jugó ni por Tampoco, que es el mantito Tampoco, somos Xavi Este partido de los juegos, este no, tiene que jugar todo Xavi dice que no le gusta jugar con la cancha complicada No le gusta Se quejó, se quejó porque... Si, se hace mucho calor, no le gusta O sea, el tomate nada Chau Juego A los 16 y 17 quería jugar Lunes, martes, miércoles, luna de la tarde, luna de la noche Todos los partidos quería jugar El barrio estaba lleno de pozo Y yo jugaba igual No olvidate, que hubieras el problema de Tampoco Barrada No, olvidate No me voy a poner asqueroso que Yo la del payaso y lo de todo No, no, no Esa es una banda No, ya es una banda La de Guasón He conocido gente, me contó un amigo que decí ¿Qué hizo la de Guasón? Yo no, pincho ¿Pincho vos qué decís? Estamos haciendo un debate ¿Te gusta jugar en Cancha Barrada o no? Según 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 el juego Según el partido Según el partido Estamos, estamos en eso En Cana Barrada Si, eh ¿Por qué no vino el técnico? ¡Dale! ¡Dale! ¿Todo el cual está tirado? Dice que tiene dengue No se va a ver Sí, boludo No, 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 no No, anda, bueno Encima, los videos de primera se los paso a muchos Fíjate que lo va a ver болvino Fíjate ustedes lo understood Pero, un hambre Una rasca No me laTake Pa, tal, bueno Bien, vale Bien, bien, 7,7 Tranquilo, vale, vale, jugá, vale, jugá, vale, jugá con su lado de la cacha, no quiere sacar el partido, vale, tranquilo, vale, tranquilo que lo va a ver. No, 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 no ¡Volvete, volvete! ¡Volvete! 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 ¿Filmaste los dos goles del 5 o vos no llegaste a filmar? Al primero no llegué, estaba entrando justo en el primero ¡Pero un segundo! A ver arrancó fue No me dio tiempo Dispo, te están hablando los muchachos Sí, no, no te da bola Tiene 2 millones de dólares en el banco ¡Jek! 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 Esa amarilla la tuya, ¿verdad? Esa amarilla esa... Bueno... ¡Gracias! ¿Qué sacan? El duro El duro Están ahí duro Y es con agüita El duro mira más, viste la visita ¡Bien! Capaz que le gustaba ¡Malo! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue! ¿Qué? Fercero, ¿o? Tenemos un partido menor. Bueno, eh... Sí, vivo, S.T. ¿No somos el de O.H.S.O.P.? ¿No somos y ¿no somos? No somos, no somos. Sabemos nuestra iniciativa, lo de nosotros es todo para arriba. Aprovechá, aprovechá el... ¡Sigale! ¡Sigale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vuelvo! Me ponen y me ponen nerviosos ¡Esto es militante de los que ponen en la gente! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de salud! ¡Sobes tarde! ¡Vamos, Dios! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fuera! 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 ¡Volvemos, volvemos! ¡Nos ordenamos! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Bien! ¡No, yo no! ¡Yo no! ¡Dante! ¡Dante! ¡Puera! ¡Vale! ¡Bá, cerca! ¡Vá, cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No, yo no! ¡Vamos! ¡Bá, cerca! ¡Va! ¡ nhân suena! ¡Vamos! ¡Juggy! ¡Solo! ¡Solo! ¡We marked! ¡zen eager! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vale ante la pelota! ¡Fue, fuere! ¡Para arriba! ¡Vamos a Face! ¡Para arriba, para ahí vos! ¡P gewoon, no! ¡Que inicio uno! ¡Firme! ¡Firme! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale Barucho! ¡Oso de apoyo, Oso! ¡Cerrada! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arranca Marucho! ¡Vale! ¡Vale! Pegale, pegale, pegale Pateá amigo ¡Bien Marucho! ¡Bien Marucho! ¡Bien Marucho! ¡Bien Marucho! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Salí bien porque está medio chota, ¿está bien? ¡Qué bocha sacó! ¡Qué bocha sacó! ¡Qué bocha sacó, ¿no? ¡Qué bocha sacó, ¿no? ¡Qué bocha sacó! 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 Bien, 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 bien. ¡Soldo, soldo, pasale! ¡Soldo, soldo, pasale! ¡Soldo, soldo, pasale! ¡Soldo, soldo, pasale! ¡Soldo, soldo, le va a gustar! No, amigo, te va a buscar. ¡Arriba! Pico, pico. ¡Arriba! ¡Vale, dale! Bien Mateo. Mateo. ¡Va, Juanís! ¡Va, seguimos! ¡Va! ¡Va, seguimos! ¡Va, seguimos! ¡Va! 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 ¡Bien! 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 Tienen que... Tienen que... Tienen que la limpiar por tanto. Aún la tienen que limpiar. ¡Bien! Era largo. Tienen que... ¡Vení! 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 ¡Vamos! Para adelante, va a un pídate, dale, dale, dale. ¡Bruzzo! ¡Sontávate! ¡Están clavados, chicos! ¡Coli, coli, coli! ¡Dale, dale, dale! Paco... ¡No! 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 ¡Venga! ¡Amigo está dormido! Sí, señor. Estaba dormido, viste. Se había quedado jugando para allá toda la partida. Bien, Pechu, no Bien, Pechu Concentrado, dale, dale ¡Qué buena! ¡Para, para acá, mocharazo! ¡Oye, una! ¡Oye, una! ¡Oye, una! ¡Oh! ¡Para, para acá, para acá! ¡Bien! ¡Terminá! ¡Terminá, Rafa! ¡Ahí está bien! ¡Volvé, volvé! ¡Volvé, volvé! ¡Volvé, volvé! ¡Volvé, volvé! ¡Volvé, volvé! ¡Con los pies, jugamos chicos! ¡Van a pa' la mano, eh! ¡Con los pies! ¡Volvé, ya! ¡Que estupo ahora! ¡Volvé, ya! ¡Volvé! ¡Volvé, ya! ¡Volvé! ¡Volvé, ya! ¡Volvé! ¡Volvé, ya! ¡Volvé, ya! ¡Volvé, ya! ¡Bravo! ¡Bravo!